y muy buenas a todos guapísimos aquí yo el manquillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una un joven así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 si estoy con georgis juega saluditos georgis saluditos a todos y a todas pero bueno 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 donde nos encontramos hoy donde estamos estamos en delivery man simulator y tenemos que coger peso pero con esto no puedo necesitas abrir en mil huevos de invierno más madre mía pues no puede ser esto esto no puede ser así que nada gente pues vamos a ir a por unos codiguetes porque mirar esto si puedo y mirar que rápido es bueno 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 necesito una caja más grande debí de coger esta caja y esta caja y a todo trapo con ella a ver vamos por el número 2 y la entregamos bueno 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 esta me cuesta más pero nos va dando dineritos y cheñol bueno gente pues vamos a ir a por unos codiguitos uy y esto vamos a ir a por unos códigos que nos van a ayudar muchísimo y nada ya sabéis amigos míos pegarle un pedazo de like suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox para que tillo pues para jugar juntitos en los directillos nos ponemos más cajas y vamos hasta el final uy aquí ya va costando eh ojo vale 24 de energía bueno bueno voy a full y ahora podemos hacer pesas ahí al fondo y ponernos tremendamente fuertes eh así que vamos a hacer unas pesas hasta gastar la energía a ver cogemos esta pesa uy aquí ok bueno bueno como entrenamos como entrenamos no necesitamos más más monedas uy ya hemos gastado toda la energía no nos queda 33 bueno vamos a ir a por esos códigos y donde tenemos que ir a por esos códigos pues al pajarito loco no sé si es un pajarito pero yo creo que es un pollito está aquí a la izquierda vale en este esta zona de aquí vale ahí está y yo creo que es un pollito no no es un pajarito vamos a pincharlo y vamos a ir a por esos códigos y le pinchamos y aquí los ponemos gente vamos a por códigos nuevecitos y el primer código lucky vale el primer código lucky en minúsculas y este código nos va a dar 100 fichas y super lucky y ultra lucky bots ojo muchas cositas me parece a mí así que gente le vamos a reclamar en 3 2 1 vamos ahí reclamado exitosamente 100 fichas y super suerte más southmau01 más uno y olé 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 está bien y vamos a por otro y aquí tenemos el segundo codigo 5 cannes 100k vale fans ni en ca todo en minúsculas y esto nos va a dar 10 tiradas y ojo dos veces por dos de super looks y ultra lucky vale así que amigos amigas le damos a reclamar ojo con ahí bien exitosamente olé 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 los caracoles bueno que se ha puesto en medio a mi amiguete jordis venga vamos a por otro y otro más es mega vale mega nos va a dar cinco tiradas gratis vale copiarlo perfecto y le reclamamos y le damos ahí está exitosamente olé 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 y vamos a por el siguiente y siguiente código vamos ahí leyes vale leyes que nos va a dar leyes y nos va a dar una tirada doble de impulso de energía y nos va a dar fuerza y velocidad de entrenamiento vale muy en código es muy en código así que amigos míos le damos al botoncito azul le damos vamos ahí algo sigue activo de chicos ya lo había yo canjeado vale este código pero sigue activo y ahora les voy a poner otros cuatro códigos que siguen activos pero yo ya los reclame como legends vale así que vamos a por el siguiente well well w h l ojo tres giros nos va a dar vale tres giritos yo este código ya lo he reclamado vale como el anterior el de legends sigue activo si no me pondría código inactivo y le damos a reclamar y me dirá tío ya lo has canjeado una vez no te lo vamos a dar dos veces le doy vale y ya lo he reclamado vale este código pero sigue activo y vamos a por el siguiente y el siguiente es energy 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 tenemos energía chicos tenemos energía para empezar la semana la tenemos energy que nos va a dar nos va a dar 250 de energía 250 vale yo ya lo canje ya lo reclame pero vosotros reclamarlo porque sigue activo vale le doy y me dice que el código ya lo he reclamado pero no me pone código inválido bien 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 siguiente chicos siguiente y el siguiente es relays ojo relays que nos va a dar este código nos va a dar doble de energía vale cada vez que ganemos energía nos va a dar el doble no sé durante cuánto tiempo pero vosotros canjearlo porque ya no me acuerdo cuando lo canje en su día cuánto tiempo me dio vale pero si le doy a reclamar mira que yo ya lo has reclamado y yo diré está bien vale bueno gente podamos ir a por el último código y ya terminamos ole 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 y el último código new game vale new game todo en minúsculas y esto también nos va a dar aumento de velocidad de entrenamiento vale así que copiarlo bien y yo ya lo canje vale sigue activísimo le doy a reclamar ojo y me dirá tío otra vez que pesado eres ya lo has reclamado y yo diré otra vez está bien bueno gente hemos extensión los códigos en delivery man simulator ojo y nada nos vamos a despedir yo voy a intentar coger estas cajas enormes bueno esta esta tiene que ser muy pesada y esta no sé si la puedo llegar a coger uy sí a ver por ponerme otra uy 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 tío que despacio no me puedo mover chicos no me puedo mover no me puedo mover me he quedado pillado chicos me la quito me la quito me la quito me quito otra voy me tengo que quitar todas no puedo con ellas y con esta con esta sí bueno gente un salito enorme os quiero muchísimo y nada yo voy a seguir haciendo repartos nos vemos en los directos adiós adiós hombre bastian está por aquí también ole ole ole